Hola amigas y amigos, un día más, traigo una nueva receta y hoy vamos a hacer una salsa que se llama salsa aurora. Para esta receta los ingredientes que necesitamos es 50 gramos de mantequilla, también puede ser aceite, aquí tengo 50 gramos de harina, 4 cucharadas de tomate frito, pimienta, medio litro de leche y sal. Es súper sencilla y está buenísima, así que comenzamos. En primer lugar vamos a incorporar la mantequilla, la vamos a dejar que se vaya deshaciendo, le damos unas vueltas para que se deshaga la mantequilla, le vamos a incorporar la harina, incorporamos la harina, la tostamos un poquito, que se vaya integrando con la mantequilla, vamos a ir añadiendo la leche poquito a poco para que se vaya deshaciendo la harina, dando vueltecitas poquito a poco para que se vaya que se vaya deshaciendo, una vez que ya tenemos la bechamel hecha, le vamos a incorporar el tomate, le vamos a añadir la sal, ya sabéis que la sal es al gusto, y le vamos a añadir un poquito de pimienta, y ahora removemos todo bien, la vamos a probar, la vamos a añadir otro poquito de sal, y otro poquito de pimienta, volvemos a dar otra vueltecita, probamos, perfecto, ya estaría, apagamos el fuego, y la reservamos, la podemos echar en cualquier tipo de comida, en unos piletes, en unos macarrones, en cualquier comida, viene estupenda esta salsa, vamos a poner un platito, es espectacular esta salsa, es una manera diferente de comer las cosas, y tenéis que probarla, vale, mirar, vamos a echar un cuenquecito de la salsa, aquí ya tengo, si veis, un poco de puré de patata, que a mi hija le encanta, la salsa aurora con puré de patata, y entonces ella luego se lo mezcla, la verdad que la salsa aurora con el puré de patata está buenísimo, tenéis que probarlo también, y ya lo veis, súper fácil la salsa, diferente, y ya me contaréis, y así quedaría la salsa aurora acompañada de puré de patata casero, espero que os haya gustado, si os ha gustado darme un like, también podéis compartir y suscribiros, sabéis que es totalmente gratuito. Gracias. 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 Gracias.